Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil, recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día décimo sexto María nos ama por ser fruto de su dolor. También somos hijos muy queridos de María, porque le hemos costado excesivos dolores. Las madres aman más a los hijos por los que más cuidados y sufrimientos ha tenido para conservarles la vida. Nosotros somos esos hijos por los cuales María, para obtenernos la vida de la gracia, ha tenido que sufrir el martirio de ofrecer la vida de su amado Jesús, aceptando por nuestro amor el verlo morir a fuerza de tormentos. Por esta sublime inmolación de María nosotros hemos nacido a la vida de la gracia de Dios. Por eso somos los hijos muy queridos de su corazón, porque le hemos costado excesivos dolores. Así como del amor del Eterno Padre hacia los hombres, al entregar a la muerte por nosotros a su mismo hijo, está escrito, ¿Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo? Así ahora, dice San Buenaventura, se puede decir de María, así nos amó María que nos entregó a su propio hijo. Heme aquí, María, a ti recurro y en ti confío. Tú que ruegas por tantos otros, ruega y di una palabra en mi favor. Dí a Dios que quieres que me salve, que Dios ciertamente me salvará. Dile que soy tuyo y nada más te pido. Ejemplo del día Detalles de los santos A la madre Ercilia, gran apóstol de Centroamérica, le preguntaron, ¿Usted ve a la Virgen? Y ella respondió, No la veo, pero sí siento tan de cerca su ayuda y protección que es como si la estuviera viendo actuar. Alguien le preguntó, ¿Por qué con usted la Virgen se porta más generosa en hacer favores que con nosotros? Y contestó, La Virgen es siempre generosa con todos sus devotos, pero lo que sucede a veces es que la gente no le reza con la debida fe y por eso no consigue más favores de ella. No olvidemos que la Biblia dice, Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. El Venerable Luis Variara, fundador de las Hermanas de los Sagrados Corazones, siendo seminarista en Italia, escribió en un papelito, María, concédeme la gracia de ir de misionero, y colocó el papelito en una mano de la imagen de la Virgen, en la capilla del seminario. Esa semana llegó el padre Unia, misionero en Colombia, pidiendo a un seminarista para venir a trabajar con los leprosos de agua de Dios, y los superiores señalaron a Luis Variara para este oficio, en el cual se hizo santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Jaculatoria. Jesús, que al llegar mi hora, sea María mi defensora. Florecilla. Por amor a María Dolorosa, haré el día de hoy una obra de caridad a quien más lo necesite. Oración final. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie, puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina, contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de María Dolorosa, en el que como todos los días, hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad del anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. No sé cómo dirigirme a ti, llena de gracia. No sé cómo dirigirme a usted, Gran Señora, majestuosa, rodeada de estrellas, que ilumina su gran bondad. Pero tú sigues siendo así como eras antes. De ser Madre de Dios, privilegiada, sigue siendo sencilla, María. Están humildes y tu corazón arden llamas de amor. María, oh, María, contigo puedo hablar con gran confianza y libertad. María, oh, María, de ti puedo esperar un corazón abierto que me escuchará y me atenderá. con gran confianza con gran confianza y me atenderá. con gran confianza y me atenderá. y me atenderá. María, te, te.